Muy bonito día, queridos amigos, yo soy Carlos Lang, mejor conocido por el Karepa Los Fresas y Karepa La Banda. Y el día de hoy yo sé que todos ustedes quieren ver cómo estas greñas, el bigote, la barba, vamos a ver qué, desaparece. Pero antes, tengo un invitado sorpresa que presentarles, amigos. Yo sé que no les avisé de esto, pero sin más, con ustedes... ¡Karecito! Muchas gracias, gracias, gracias. Oye, Karecito, pues bienvenido seas a este espacio mejor conocido como la Cueva del Lobo. Y pues el día de hoy lo quise invitar con todo este tema de que me voy a cortar el pelo, pues para que nos platique de una filosofía muy extraña que tiene, que realmente dice que si te cortas el pelo, tu vida cambia. ¡Bah! Pues no, no tanto así. De hecho, lo que acabas de decir no tiene absolutamente nada que ver por la razón por la cual me corté el pelo o el cabello, no sé cómo lo diga tu bella audiencia. Pero la realidad es que me lo corté porque me sentí como alguien diferente, alguien que quería cambiar. Entonces, en otras palabras, no te gustaba la persona a la que veías en el espejo. No, 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 no se trata de que no me gustara la persona que veía en el espejo, sino que ya no me identificaba con ella. Oye, 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 perdón que te interrumpa y te lo cortaste mucho. ¿Me dejaste terminar? El cortarme el pelo no se trató de quitarme lo que venía arrastrando, porque realmente no lo arrastraba, ¿no? Era algo que me venía acompañando desde hace mucho tiempo, desde hace muchos kilómetros. Y realmente eso es lo que eres, esa es la persona que eres. Creo que se trata de volver a comenzar. No sé si suena muy hippie, pero justo así lo hace la naturaleza, ¿no? O sea, justo así, como lo hace un árbol. O sea, un árbol no puede tener buenas y nuevas, bonitas hojas, sino deja que se vayan las que ya tiene con él. Órale. Órale. Qué interesante manera de pensar y de ver las cosas. Pero a ver, dime, en toda esta filosofía tuya, cuéntame si esa es la única manera de volver a comenzar. No, 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 para nada. Cortarme el pelo quizás fue algo simbólico para mí, pero eso no funciona para todos. Yo no sé por qué te lo quieres cortar tú, la verdad. No sé cuáles sean tus motivos, pero he escuchado, por ejemplo, que hay gente que cambia su cama, su baú, le gusta despertar con una perspectiva diferente. Eso le ayuda a ver las cosas de una manera diferente y así comenzar. O sea, lo que estás diciendo es que si cambias lo que te rodea, ¿cambias lo que tienes adentro, la persona que eres? No, otra vez no. Y déjame te digo por qué. El día que me corté el pelo y me fui a dormir, me desperté siendo la misma persona el día siguiente. ¿No? Y quizás de, o sea, me veía diferente, pero en mi interior era la misma persona. Por otro lado, estoy intentando hacer un cambio en mi interior. Estoy intentando dejar ir personas tóxicas, dejar malos hábitos. No sé, quiero cambiar varias cosas que al final de cuentas ese cambio tiene que comenzar en mi interior. O sea, que el exterior me ayude a enfatizar ese sentimiento, esa ya es otra cosa. Pero no, o sea, y pasa que muchas personas pueden llegar a intentar cambiar a su alrededor y se pueden llevar una gran decepción cuando se dan cuenta que el interior no cambió, ¿no? El interior siguió siendo el mismo. Hay una película que se llama Demolition, que justo la vi anoche con esta idea de construirme y de volverme a construir. Y digo, también la vi para buscar un poco de inspiración con este guión. ¿Guión? ¿Cuál guión? Si esta es una plática común y corriente. Claro, claro. Una plática común y corriente contigo mismo. En fin, en esta película el personaje principal tiene que destruir toda su vida para volver a comenzar. Pero, ¿tú crees que sea necesario destruir todo para poder volver a comenzar? Y esta es una gran película. Lo que yo creo que simboliza esa demolición o destrucción es que tu vida puede llegar a tal grado que dejas pasar tantas cosas que no te gustan de ti que no hay otra manera de dar vuelta atrás, por así decirlo, ¿no? O sea, de hecho me pasó. Dije, me voy a ir a vivir a Japón, voy a dejar atrás todas esas cosas y allá volverá a comenzar de una manera diferente. Pero al final de cuentas, creo que esa persona de la cual estoy intentando huir me hubiera alcanzado del otro lado del mundo. Así que decidí quedarme mejor, intentar hacer las cosas mejor y seguir adelante, ¿así? Claro, claro. Oye, y cuéntame, ¿te cortaste mucho el pelo? ¿Hasta dónde lo tenías? Pues hasta eso no tanto, ¿eh? Lo traía como tú. Creo que un poquito más corto porque la verdad tú ya lo traes larguísimo. Y pues bueno, muchas gracias, Kare, por habernos acompañado, pero es momento de que te vayas. Pero este es mi canal, ¿no? ¿De qué hablas? Sí, no voy de mi canal. No. ¿Lo fue? ¿De qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Así que... Pues, queridos amigos, espero les haya gustado este nuevo episodio y nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!